Muy buena gente. Bueno, voy a ir a repostar, voy a usar el Western y tengo que hacer este camino. O sea que... tengo que ir. Hace mucho que me uso un camión de combustible, así que me voy a llevar a ir. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Voy a romper algo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.